Aquí está Sumayimbe Sábado 28 de Diciembre El Bachatú en el lugar más pegado En Montevar de Santiago El único, el que sabe de esta vaina Domingo 29 de Diciembre Comenzamos a despedir el año En Mambo Ranch de Mao Con el más duro ¡Antonio Santos! Señora, esto comenzó Anota la fecha y prepárate para bailar Sábado 28 de Diciembre En Montevar de Santiago Y domingo 29 de Diciembre En Mambo Ranch de Mao ¡Antonio Santos! ¡Invita a Automallega!